La bandera Fue, fue un pececito, un pececito del mar Fue, fue, fue un pececito, un pececito del mar ¿Quién te enseñó marinero? ¿Quién te enseñó a navegar? Fue, fue, fueron las olas, fueron las olas del mar Fue, fue, fueron las olas, fueron las olas del mar ¿Quién te enseñó costurera? ¿Quién te enseñó a coser? Fue, fue, fue una aguja y también un alfiler Fue, 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 fue una aguja y también un alfiler ¿Quién te enseñó carpintero? ¿Quién te enseñó a cerruchar? Fue, fue, fue un cerrucho, un cerrucho de verdad Fue, fue, fue un cerrucho, un cerrucho de verdad ¿Quién te enseñó la bandera? ¿Quién te enseñó a lavar? Fue, fue, fue un pececito, un pececito del mar Fue, fue, fue un pececito, un pececito del mar Fue, 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 fue un pececito del mar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.